Y ahí quiero llegar a las preguntas tontas, ¿no? Que hay gente, viste, que uno tiene que recibir ese tipo de cuestiones, de preguntas. El otro día estaba en mi casa durmiendo, viste, cuando estaba dormido, viene mi mujer y me dice, ¿estás durmiendo? ¡No! Estoy ensayando para cuando me muera, le digo. Porque hay gente que hace preguntas tontas, ¿viste? ¿Quién no se cayó? ¿Quién no se tropezó? Piso una baldosa, ¿eh? Se tropezó, cayó y hay gente que viene y te dice, ¿te caíste? ¡No! Le quería dar un abrazo al piso. O te ves salir de tu casa y te cortaste el pelo. ¡No! Me lo arremangué un poquito. Viste, te subí a un edificio a hacer trámite, llamás el ascensor, viene un tipo y te dice, ¿estás esperando el ascensor? ¡No! Estoy esperando que el piso baje, loco. ¿Por qué? O esos días, viste, que hace frío. ¿Viste que está más frío que picaporte de iglú? ¡Ay, papá! Y mi casa es fría, tengo una casa que es fría, fría. ¿Viste? Esos días que está frío como fresco para inodoro sin tapa, ¿viste? ¡Ah! Hace tanto frío donde vivo yo, mira, el otro día se me refrió la heladera. Yo abro la ventana para que salga el frío, imagínate. Vos sabés que mi casa está tan fría que los testigos de Jehová no van a mi casa. Me llaman por teléfono. Claro, y vos salís de tu casa, viste, ah, tiritando. Y venís temblando, tiritando. Y viene uno y te dice, ¿tienes frío? ¡No! me puse el Aptron y no lo puedo apagar y cuando te llaman al teléfono fijo seguro que les ha pasado que te llaman al teléfono fijo y te dice ¿dónde estás? ¿dónde estás? no, estoy en la carnicería y me compré un cable de 80 metros a mí me gustan las películas de terror ¿viste las películas de terror? cuando se está bañando la chica con el jaboncito corre la cortina y siente el ruido y ella corre la cortina se asoma y dice ¿hay alguien ahí? y a veces uno cae en esas preguntas tontas lamentablemente caen esas preguntas tontas y hay gente que te responde con mala onda el otro día venía un tipo en bicicleta se cayó de la bici le digo negro ¿te caíste? no, a mí me gusta bajarme así venía un tipo pechando el auto venía pechando el auto ahí acá por la colón venía pechando el auto le digo negro ¿se te quedó el auto? no, lo llevo así por ranasta estaba un negro pateando la moto ¿cómo la pateaba la moto? la pateaba la pateaba la pateaba si no arrancaba la pateaba la pateaba y no arrancaba le digo ¿negro no arranca? no, si me voy a estar rascando el tobillo tengo un tío que es visco el otro día nunca me anima a preguntarle me le acerqué y le digo tío dígame la verdad ¿usted es visco? me dice no lo que pasa es que tengo un ojito muy lindo y el otro se queda mirándolo